Es un gusto darle a conocer el pronóstico del tiempo a través de nuestra plataforma web. En el territorio nacional el pronóstico es de lluvia y tormenta eléctrica en horas de la tarde y de la noche, especialmente del sur al centro del país. Estas condiciones continuarán durante las próximas 24 horas y el INSIBUM me recomienda tomar precauciones necesarias, ya que debido a estas condiciones los suelos están muy saturados y se seguirán provocando crecidas de ríos repentinas, deslaves, deslizamientos de tierra y daño en la red vial del país. Si quiere ver más información acerca de ese pronóstico, le invitamos a ver el noticiero Guatevisión.